¡Feliz y balazos! El sábado 21 de diciembre, Rincón de Rena, Seguirte de Necesita. Estaremos presentando grandes filas de conjuntos, entre ellos Hugo, Enrique, el Zopa y el Chambamé. ¡Saltamos! 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 ¡Vamos! Miguel Pona Bona y su estilo, Delirio Guadalajero, Orlando Díaz y sus chamameteros. Con todo el folclore sancreño, los hermanos Pajón, los Mansilla, Mati y Ema Cisneros. ¡Fuerza, juventud y talento! ¡Gol, la Arranchada! Y la revelación 2013, Maxi Bravo y su locura, Chama Becerra. Imperdible, Rincón de Rena, Calle Bojel, 1650, Altura Carlos Casares, al 1600, Rafael Castillo. No te lo pierdas, sábado 21 de diciembre, a partir de las 21 horas, los esperamos. ¡Gol, la Arranchada! ¡Gol, la Arranchada! ¡Gol, la Arranchada! Gracias por ver el video.